Este miércoles se aprobó la Ley de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Michoacán. Esta nueva ley se manifiesta con contundencia y abre el camino a la protección para quienes ejercen profesiones necesarias para la vida democrática y de justicia en el Estado, a quienes son una voz obligada de la conciencia social, aseveró el diputado Wilfrido Lázaro Medina. Señaló que Michoacán es un Estado que está considerado entre los más peligrosos para la libre expresión de las ideas, la defensa de los derechos humanos y el quehacer periodístico, sin embargo, con esta decisión, la entidad se coloca a nivel nacional a la vanguardia al generarse el marco legal necesario para que gobierno estatal y municipios garanticen condiciones de respeto y seguridad para el ejercicio de dichas profesiones. Esta iniciativa fue presentada en mayo de 2017 y se construyó con la integración de la propuesta presentada por el Ejecutivo Estatal y el esfuerzo de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública y Protección Civil. El legislador tricolor subrayó que con la aprobación de este cuerpo normativo se cuenta con un mecanismo de protección que da certeza a estos grupos en condición de vulnerabilidad. Señaló que es fundamental contar con un cuerpo legal que da certeza jurídica a un ejercicio profesional que es necesario para construirse como una sociedad más democrática y con grandes aspiraciones de seguridad y justicia para todos. Para Indirecto Noticias, Keita Arismendi.